Hola, ¿qué tal? Resolveré el siguiente ejercicio. Y dice así. Escribir la ecuación de la parábola con vértice fuera del origen y foco en el punto F en cada uno de los siguientes incisos. Tenemos cuatro incisos. Y voy a resolver el inciso A. Primero. Bueno. Bueno, el inciso A tiene dos puntos, el vértice y el foco. Y se puede ubicar así. El foco está en la coordenada 1,1. Y el vértice está en la coordenada menos 3,1. Y como va a ser una parábola que va a abrir hacia la derecha, eso quiere decir que vamos a ocupar esta fórmula, esta ecuación, para encontrar la ecuación de la parábola. Bueno, el vértice, sus coordenadas son menos 3,1. Entonces, sabemos que el vértice se puede representar como coordenadas H,K. Entonces, H vale, en este caso, menos 3 y K vale 1. Y el foco, para este caso, voy a escribirlo por aquí abajo. El foco tiene coordenadas 1,1. El foco puede representarse así. Y aquí no conocemos el parámetro P, para este caso. Pero conocemos a qué es igual esta coordenada. 1 es igual a la suma de H más P. Entonces, H más P va a ser igual a 1. H más P representa la axisa, en este caso, la axisa de nuestro foco. Es este. Aquí simplemente vamos a despejar P. Va a quedar solo de este lado y H va a pasar del otro lado con signo contrario. En este caso, negativo. Entonces, P va a ser igual a 1 menos el valor de H. H es la axisa del vértice. En este caso, va a ser menos 3. Entonces, este parámetro va a ser 1 más 3, que es igual a 4. Menos por menos, más por eso es 3 positivo. Y ya está. Ya tenemos el parámetro P. Ahora vamos a encontrar la ecuación de nuestra parábola. Bien, vamos a encontrar la ecuación de nuestra parábola. Simplemente vamos a sustituir estos valores. Acá recordando que H vale menos 3 y K vale 1. Y va a ser así. Y menos el valor de K. K vale 1. Todo esto al cuadrado. Esto va a ser igual a 4 por el parámetro P. Que en este caso también tiene un valor de 4. O es 4 en este caso. Luego, X menos H. H vale menos 3. Y reescribiendo esto, va a quedar así. 4 por 4 son 16. X menos por menos, más. Aquí va a ser más 3. Y entonces, la ecuación de nuestra parábola va a ser esta. Esta ecuación es la ecuación de la parábola en la forma normal. Y escribirlo, ecuación de la parábola. En la forma normal, eh, ordinaria, perdón. Ecuación de la parábola en la forma ordinaria. Y ya está el inciso A. Ahora vamos a resolver el inciso B. Para el inciso B tenemos que el vértice tiene coordenadas 5, menos 2. Está por aquí. Y el foco tiene coordenadas menos 2, menos 2. Está por aquí. Y podemos ver que aquí tenemos una parábola que va a abrir hacia la izquierda. Hacia este lado. Entonces, eh, para poder encontrar la ecuación necesitamos los parámetros del vértice, las coordenadas H, K, y el parámetro P, la distancia que existe del foco al vértice, o del vértice al foco. Bien, en este caso simplemente, pues, vamos a ocupar esta ecuación para poder encontrar la ecuación de nuestra parábola. Y, bueno, el foco tiene coordenadas menos 2,2 y el foco se puede representar con esta representación, que es esta. Entonces, la suma de H, que es la excisa del vértice, más el parámetro P, es igual a menos 2, que es la coordenada de la excisa del foco. Entonces, va a ser H más P, va a ser igual a menos 2. Y de aquí despejamos P. Esta H va a pasar con signo contrario, en este caso negativo. Y tenemos el vértice, el vértice, 5, menos 2. Entonces, aquí H va a ser igual a 5 y K va a ser igual a menos 2. Recordando que el vértice es H, K. Y ahora sí, simplemente vamos a sustituir el valor de H en esta expresión. H vale 5, entonces va a ser menos 2. Menos 5, va a ser menos 7. Y ya está. El parámetro P tiene un valor de menos 7. O sea, la distancia del foco al vértice es de 7 unidades de separación. Bueno. Y, pues, ya tenemos H y K. Y el parámetro P. Entonces, vamos a encontrar la ecuación de nuestra parábola. En este caso, K tiene un valor de menos 2. Va a ser menos el valor de K, que es menos 2. Igual a 4 por P. P tiene un valor de menos 7. Paréntesis, X menos el valor de H. En este caso, H tiene un valor de 5. Esto puede quedar así. Menos por menos más. Va a ser Y más 2. Todo esto al cuadrado. Igual a 4 por menos 7 es menos 28. Y ya está. Esta ecuación es la ecuación ordinaria de la parábola. Para este caso. Y ya está. Este es el inciso B. Ahora, el inciso C. Para el inciso C, tenemos que el vértice tiene coordenadas 3, menos 2. Está aquí. Y el foco tiene coordenadas 3, 4. Está por aquí. Ahora bien. Esta parábola abre hacia arriba. Entonces, la ecuación que vamos a ocupar para este caso va a ser esta. Va a ser X menos H. Todo esto al cuadrado. Igual a 4B por Y menos K. Y, pues bueno. Vamos a ocupar el vértice 3, menos 2. En este caso, H vale 3 y K vale menos 2. Únicamente requerimos el parámetro P. En este caso, P, recuerden que es la distancia que existe del foco al vértice. La separación que existe entre ambos puntos. Bueno. En este caso, el foco tiene coordenadas. Su representación analítica o forma de expresión es esta. Esto. Y acá tiene, sus coordenadas son 3, 4. Entonces, H en este caso, vale 3. Y K más P es igual a 4. Igual a la ordenada del foco. Entonces, voy a igualar K más P igual a 4. Y voy a despejar el parámetro P. K va a pasar del otro lado con signo negativo. Porque era positivo. Y ahora simplemente, voy a sustituir el valor que tiene K. En este caso, K tiene un valor de menos 2. Va a ser 4 menos el valor de K. Va a ser 4 menos por menos más. Entonces, el parámetro P tiene un valor de 6. Y ahora simplemente, vamos a encontrar la ecuación para esta parábola. Va a ser X menos H. H vale 3. Por esto. Estas son las coordenadas para el vértice. Bueno. Entonces, este binomio al cuadrado va a ser igual a 4 por el parámetro P. El parámetro P tiene un valor de 6. Y se va a multiplicar con Y menos K. K tiene un valor de menos 2. Arreglando todo esto, va a ser 4 por 6 son 24. Y va a ser Y menos por menos más. Va a quedar Y más 2. Y esta ecuación es la ecuación en la forma normal de la parábola. Perdón, en la forma ordinaria de la parábola. Ecuación ordinaria de la parábola. Y ya está. Ya si quieren graficarlo, pues, tendrían que encontrar la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto. Bueno, pero el problema únicamente nos pide encontrar la ecuación. Es necesario ubicar estas coordenadas en el plano cartesiano. Porque así vamos a tener una vista de cómo va ubicado nuestra parábola en el plano cartesiano. Y ahora el inciso D, el último. Bien, para este último, vemos que el vértice es 2, menos 3. Y está ubicado en este cuadrante, en el cuarto. Aquí está. 2, menos 3. Y el foco tiene de coordenadas 2, menos 4. Y aquí está. Y también está ubicado en el cuarto cuadrante. Y vemos que es una parábola que abre hacia abajo. Entonces, vamos a ocupar la ecuación. Esta ecuación. x, menos h, todo esto al cuadrado, igual a 4, por p, por y, menos k. El vértice tiene coordenadas 2, menos 3. Y entonces, h en este caso va a valer 2, y k va a valer menos 3. Recuerden que el vértice es h, k. Bueno, ahora vamos a determinar cuánto vale el parámetro p. Bien, vamos a usar el foco. La ecuación representativa en forma de expresión para la coordenada del foco es este. El foco en forma numérica es 2, menos 4. Entonces, aquí, h es 2, y k más p es igual a menos 4. Aquí es un menos 4. Entonces, voy a escribir k más p igual a menos 4. Voy a despejar el parámetro p. Y va a ser, este acá, va a pasar con signo contrario. p va a ser igual a menos 4, menos el valor de k. k tiene un valor de menos 3. Y entonces, el parámetro p va a ser igual a menos 4, menos por menos, más. Va a ser, va a ser, menos 4, más 3, va a ser igual a menos 1. Bien. Como el parámetro es negativo, por eso, sabemos que va a abrir hacia abajo. Nuestra parábola abre hacia abajo. Y, bueno, vamos a encontrar entonces la ecuación de esto. Vuelvo a escribir la fórmula. Y aquí va a ser x menos h. h vale 2. Se eleva todo esto al cuadrado. Igual a 4 por p. El parámetro p es igual a menos 1. Luego, y menos el valor de k. k tiene un valor de menos 3. Y, acomodando todo esto, va a ser 4 por menos 1 es menos 4. Menos por menos, más. Y ya está. Ya encontramos la ecuación ordinaria de nuestra parábola. De la parábola. Y, bueno, eso es todo. Ya hicimos todos los incisos. De la a a la d. Y ya está.